Música Primera carrera Caminata Bancaribe En la ciudad de Valencia, Estado Carabobo Música En el marco de la celebración de nuestro 57 aniversario realizamos la primera carrera Caminata Bancaribe en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo Música Estamos muy complacidos de que estamos hoy celebrando la primera Caminata Bancaribe en la ciudad de Valencia, enmarcada dentro del mes aniversario del banco Bueno, como pueden ver, la convocatoria ha sido extraordinaria Tenemos mil compañeros que se inscribieron en la carrera y la Caminata que se va a celebrar Hoy estamos en esta Caminata Bancaribe 2011 aquí en Valencia, celebrando de verdad bien contentos con todos nuestros compañeros que hoy nos acompañan en los primeros 10K y los 5 kilómetros de Caminata Estamos bien contentos con nuestra gente que está en unión aquí de sus familiares y amigos para el disfrute, compartir sano como es la mística de Bancaribe Yo creo que esto es parte de la oferta recreacional que ofrece el banco Queremos que la gente, nuestros trabajadores compartan espacios de salud, de mente sana y yo creo que esto es una excelente oportunidad Nos encontramos aquí representantes de todos los estados donde Bancaribe tiene presencia tenemos gente de Occidente, de Los Llanos, de Los Andes, Carabobo, Aragua, de Oriente y sobre todo de Caracas Bien contentos, como lo ven al fondo, la gente disfrutando, contenta, alegre por nosotros y por Bancaribe con el insignia de siempre vamos por más Con la energía que nos caracteriza, compañeros Bancaribe de diferentes estados comenzaron a llegar desde muy temprano al Parque Negra Hipólita En el ambiente se podía sentir el espíritu de equipo las ganas de compartir con los compañeros una mañana llena de deporte, alegría y entusiasmo Bueno, la mayoría no conocemos, no conocemos tanto porque es la primera vez que nos vemos así pero esto permite una relación aparte del día a día de trabajo es un acercamiento, una forma distinta de verlo Me parece una iniciativa del banco, no solamente por el tema de que es el aniversario del banco sino que siempre es bueno hacer actividades deportivas y compartir con otros compañeros de la región para conocerlo e interrelacionarnos muchísimo más Para mí hay que dedicarse a esas partes porque como empleado lo necesita no nada más compartir en el trabajo, en la oficina, en el sitio de trabajo, sino afuera es otra experiencia Y aquí llegamos y nos conocemos, trabajamos en Bancaribe, somos como una familia Compartimos con otras regiones que a lo mejor nos vemos o nos chateamos por correo Es así, es para el día a día y compartimos con nosotros como familia No importa que no ganemos, pero en verdad es que vamos a caminar todos y que vamos a llegar a la misma Cerca de 600 participantes, todos miembros de la familia Bancaribe se reunieron en la salida para comenzar la competencia 3, 2, 1, partida ¡Felizanciera! ¡Felizanciera! Y no hablas creativas de campeonatos ¡Felic來了! Un grupo aceptó el reto de participar en la carrera de 10 kilómetros, demostrando su disciplina y entrenamiento, alcanzando tiempos a la altura de competencias nacionales. Valerio Ramírez se llevó el primer lugar con 52 minutos 34 segundos. La mayoría de nuestros compañeros participó en la carrera de 5 kilómetros, logrando el liderato Omar Malavé en un tiempo de 52 minutos. Un día diferente con la familia Bancaribe, con un sol radiante y el mejor ambiente posible. Los mejores tiempos de cada categoría de la carrera 10K fueron reconocidos. Realmente estuvo espectacular. La convocatoria fue extraordinaria. La gente se lo disfrutó muchísimo durante el camino, tanto para la caminata como para la carrera. Y bueno, durante todo el trayecto fue la gente disfrutando lo que vino a hacer a Valencia, hacer la carrera de Bancaribe. Y yo creo que esto a nosotros nos está invitando a generar oportunidades de calidad de vida a través del deporte, de la integración familiar, del compañerismo que se puede generar en estos espacios. Yo creo que también por otra parte el tener a los hoy gente de San Cristóbal, gente de Barquisimeto, del Vigía, de Caracas, de Oriente, te dice, bueno, mira, yo quiero estar en estos espacios. Y yo quiero disfrutármelo como soy, pues nosotros somos una gran familia y eso es Bancaribe. Esta fue una mañana muy agradable donde el deporte y la amistad marcaron la pauta. A todos los que no asistieron, les decimos. Que se entusiasme y que viene la próxima. Quisiera de verdad agradecer a todos los participantes que nos acompañaron por regalarnos un momento tan especial. Y bueno, queremos aprovechar de invitar a toda la gente de Bancaribe para que nos acompañen a otras actividades que estaremos realizando que seguro no se repetirán. Queda demostrado, para la familia Bancaribe, el bienestar y la salud es lo más importante, porque contribuye y fortalece la calidad de vida. Primera carrera caminata Bancaribe. En la ciudad de Valencia, Estado Carabobo.